El comentarista político Ben Shapiro con credenciales conservadoras recientemente ha expresado sus opiniones sobre la religión a pesar de su éxito ha profundizado en el tema de la religión desalentando a los no judíos de convertirse al judaísmo y ha afirmado que la mayoría de las personas en la tierra entrarán al cielo sin convertirse al judaísmo según Shapiro la mayoría de las personas siguen una forma de ley gentil basada en las siete leyes de Noé que las hace moralmente buenas según su estándar La teología de Ben Shapiro se asemeja al deísmo moral terapéutico que sostiene que las personas son fundamentalmente buenas y que si viven una vida moral terminarán en el cielo Aunque considera que cumplir con los 613 mandamientos del judaísmo ortodoxo es oneroso cree que como judío ortodoxo puede estar a la altura de esos estándares Esta perspectiva religiosa de Shapiro es similar a la de un joven rico que se acercó a Jesús hace casi dos milenios buscando la vida eterna una alta opinión de sí mismos en términos de moralidad y observancia de la ley y este joven rico quería que Jesús confirmara sus logros en este sentido esta interacción se encuentra registrada en Mateo 19 versos 16 al 22 Jesús señaló que este joven rico a pesar de su deseo de alcanzar la santidad personal a través del esfuerzo era incapaz de guardar perfectamente la ley de Dios amaba sus riquezas más de lo que amaba Dios lo que era una forma de idolatría esto demostró que no podía cumplir toda la ley y por lo tanto no era suficientemente justo para vivir eternamente con un Dios perfecto y santo Jesús en su sermón de la montaña destacó como todos fallan en vivir a la altura de la ley moral de Dios de manera muy similar Ben Shapiro a pesar de su éxito materialista carece de la capacidad para cumplir perfectamente la ley de Dios ya sea en sus 613 reglas las 7 reglas básicas para gentiles o los dos mandamientos más grandes la biblia enfatiza claramente que aquel que guarda toda la ley pero falla en un solo punto es culpable sin embargo la buena noticia del evangelio es que Jesús el hijo de Dios cumplió toda la ley murió y resucitó para que las personas judías y gentiles puedan reconciliarse con un Dios santo aquellos que reciben su sacrificio expiatorio por gracia a través de la fe en Cristo no pueden confiar en sus propias obras ya que reconocen que son pecadores que necesitan salvación Jesucristo por tanto es la única esperanza para Ben Shapiro y para todos los pecadores independientemente de su origen romanos 3 21 al 26 subraya que la justicia de Dios se manifiesta a través de la fe en Jesucristo y todos pueden ser justificados por su gracia demostrando la justicia de Dios en el presente solamente Jesús es la respuesta para la justificación de los pecadores ¡Gracias por ver a dijer believed en Jesucristo por tanto elurno de לissements! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.